Yo creo que con este vídeo queda claro que el gobierno ha tomado una decisión que es crear una situación absolutamente insostenible para las familias económicamente más débiles, para expulsar a sus hijos sistemáticamente de la universidad y al frente de esta operación no ha puesto a otra persona que a esa misma secretaria de Estado que sacabais aquí, a la señora Monserrat Gomendio, que es una multimillonaria que tiene 14 millones de euros de patrimonio reconocido y declarado para hacer que la universidad vuelva a ser lo que parece que añora, un coto privado para las élites económicas de este país, esa misma escuela, esa misma universidad que había en los años 50 y 60 cuando aquí había una dictadura y para hacerlo efectivamente lo que están haciendo no es recortar 300 euros porque es una mentira más de este gobierno, están recortando a razón de 1.000, 1.500 y 2.000 euros a los jóvenes que tienen más necesidad a esos jóvenes que hasta el curso pasado recibían ayudas de 6.000 euros para desplazarse a otra ciudad como Madrid, pagar una habitación que cuesta entre 300 y 350 euros, pagar la manutención, pagar el precio de un transporte público que es cada vez más caro en ciudades como esta y eso le da, a ese estudiante le dan ahora 2.500 y 3.000 euros para aguantar un año viviendo fuera de su casa, es algo absolutamente insostenible pero aquí está también la doble moral del Partido Popular, la plataforma afectados por las becas ha conseguido la relación que la traigo aquí que me la han enviado esta noche, de las declaraciones de 1.000 estudiantes estudiantes que tienen una nota media de 9,56 y se les rebaja 1.041 euros estudiantes que tienen una nota media de 9,4 y se les baja en 996 euros y así podremos llegar hasta los 1.000 estudiantes becarios que están en esta situación donde la mayoría no han cobrado ni un solo euro del dinero que les corresponde pero mientras el Partido Popular hace esto con los jóvenes con menos necesidades el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en la persona de la consejera de Educación Lucía Figar, aquí está lo que es la nómina de esta señora 5.000 euros, 5.500 euros mensuales y ella sí que puede cobrar una beca de 1.100 euros para llevar a su hija a la guardería, esta es la política del Partido Popular nada para los que nada tienen y todo para los que están haciendo este país una auténtica crisis y un auténtico desastre Francisco, ¿cuántos españoles estudiantes reciben becas? 2,6 millones, ¿no? Ese es el dato ¿Cuántos españoles están en estos momentos estudiando en España? 8, perdón, 9 millones y medio, casi 10, ¿no? Por tanto, claro, pensar que este gobierno parece que odia a los españoles, ¿no? Venga, nos saque el caso de Gomendia, oye, tú puedes sacar el de Garmendia con el PSOE o de Alfredo Perrubalcaba, que tienen dinero, ¿no? Por cierto, que eran las principales becas Oye, por favor, yo ya reconozco que España antes del PSOE no existía Éramos un país de porquería y llegó Felipe González y nos sacó de la misera No, 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 van a acabar porque, oye, es que de verdad, es una cosa Aquí él me va interrumpiendo diciendo lo que dice como parece que no había nada Entonces, claro, resulta, para que sepamos las cosas, claro, nos saca a la amiga Gomendio que yo ni conozco, ¿no? Que casualmente es rica, por cierto Casualmente, no, casualmente no es rica Es mienta de dos franquistas muy reconocidos Casual, espera, Toil, espera un poco porque todavía no habló Pablo Iglesias No es rica por casualidad Por favor, por favor, que estáis estudiando muy bien Oye, si vamos a criminalizar a aquellos que sus padres estudian en el franquismo mucha gente de la izquierda tendría problemas, ¿no? Sí, pero no digas que es rica por casualidad Paco, no digas que es rica por casualidad porque no es por ninguna casualidad Oye, de verdad, tenemos que respetar los temas Yo no voy a entrar a debatir en tus cosas y en tu visión de la izquierda del siglo V Ni yo en la tuya de la dictadura franquista tampoco Al final, en un país que ha tenido una caída de ingresos espectacular En la mayor crisis desde la posguerra Evidentemente que se han tenido que hacer recortes y esfuerzos La universidad, una plaza en la universidad Le cuesta al Estado de 10 a 12 mil euros la más barata Para que sepamos de qué estamos hablando De acuerdo, que es una lástima, que es triste, que es duro Y que a mucha gente le es muy difícil Pero bueno, todo el mundo ha tenido que hacer sacrificios Lo han hecho las empresas, lo ha hecho la administración Lo hemos hecho los ciudadanos Y ya está Y tu visión, Happy Flower, está muy bien No, no, la Happy Flower es la tuya, macho No, la tuya, macho La tuya, hombre Perdóname, macho La tuya, hombre Pablo...